Noticia del Día En los últimos cuatro años, el Gobierno Nacional, a través del SENA, ha trabajado para fortalecer la oferta de servicios de cara a las demandas generadas por la industria 4.0 e impulsar la adopción de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial a nivel nacional. El SENA ha sido una herramienta muy importante para esta adaptación a la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial tiene emprendedores, pero ojo, los emprendedores de la Cuarta Revolución Industrial no son pacientes, son bastante impacientes y está bien que lo sean. Y sobre todo, no son pacientes frente a la incertidumbre, no son pacientes frente a la alteración de las reglas de juego. No son pacientes frente a aproximaciones que no sean amigables con el emprendimiento. Y no son pacientes cuando puede tratar de verse una injerencia desde lo público en la forma en la que se desarrollan esas tecnologías. El jefe de Estado destacó la transformación que en los últimos años ha tenido el SENA y que ha significado la formación de cientos de colombianos que salen al mercado laboral. Pero no habíamos dado ese paso estructural hacia la Cuarta Revolución Industrial. Y es lo que también en este gobierno le hemos dado un impulso grande. Mecatrónica, programación, formación digital. Y ahí, a mí me gusta lo que decía ahora Carlos Mario, hemos llegado en estos cuatro años a un millón de jóvenes formados en habilidades digitales. Y tenemos cerca de 366 mil que están en este momento ya con destrezas aplicadas en materia de tecnología. Y cerca de 230 mil que podríamos decir son programadores de carácter digital. Al cierre de este evento se realizó el lanzamiento de la versión digital del libro La Educación, el Empleo y el Emprendimiento de la tercera década del siglo XXI de la mano del SENA. La versión digital de este libro estará disponible en el portal web www.sena.edu.co y en la Biblioteca Digital de la Editorial Planeta.